Muy bien, lo anticipamos. Estamos con Graciela Pichi, porque vamos a estar hablando de esto que han propuesto. Una autopista digital de conectividad rural. ¿Cómo estás, Graciela? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Son empresarios que trabajan desde Tandil para todo el país. Contanos qué es esta autopista digital. A ver, una impresionante inversión que estaba leyendo acá. Bueno, la autopista digital es un sistema nuevo, muy moderno. Todos sabemos que estamos viviendo en la cuarta revolución industrial. Y esta cuarta revolución involucra justamente la Internet de las Cosas, los sistemas ciberfísicos, los sistemas en la nube. Y el campo no puede estar ajeno a todo esto que está pasando. Además, hoy día estamos alimentando 400 millones de personas. Y la única forma que tenemos para llegar a alimentar a 600 millones, que sería lo que podríamos hacer en este país, es aplicando tecnología. Por lo tanto, un grupo de empresarios, llamamos el que se llama el Grupo Gurú, son todos empresarios agropecuarios de distintos grupos. Empezamos a pensar en qué hacer para que llegue la conectividad al campo. Porque es imposible seguir realizando las tareas que nos demandan inversión y mejorar la producción si no tenemos conectividad. Y tampoco es posible seguir viviendo en el campo sin conectividad. Porque no solo los productores, que de una u otra manera podemos comprarnos una casa habitación en la ciudad y mejorar el nivel de vida y servicios, sino que tampoco nuestros empleados, ya nadie tampoco quiere ir a vivir al campo si no tiene buenos caminos y si no tiene conectividad. Lo primero que pregunta un empleado que quiere uno contratarlo para que trabaje en el campo, si tiene señal. Voy a tener señal, voy a poder hablar con mi familia. No solo con él, sino por sus hijos. Exactamente, por su familia. Los chicos necesitan internet, necesitan una cantidad de cosas. Uno está conectado todo el día, no puede vivir totalmente aislado. Entonces empezamos a pensar en esto y ustedes saben que una conectividad buena para el campo tiene que ser una forma radioeléctrica. Si bien este gobierno que estamos cursando hizo una gran inversión en fibra óptica y demás, eso es para las ciudades y para los pueblos. Nosotros lo que sí necesitamos es llevar la conectividad al surco, a los corrales, donde poder conectar sensores, donde poder dar Wi-Fi. Y bueno, eso únicamente lo podemos hacer en forma radioeléctrica. Ahora, Graciela, estamos hablando solo de las personas que trabajan la conectividad, solo para que ellos estén comunicados o también para ingresarlo a lo que tiene que ver con la mayor productividad en el campo. Exactamente, a eso me estoy refiriendo, de que no es simplemente la casa, sino llevarlo al surco, a los corrales, para controlar nuestros rodeos de trazabilidad, para tener sensores en la conectividad, que nos van a hacer saber en qué momento tenemos que sembrar según la temperatura, según la humedad. Vamos a saber en qué momento hacer las aplicaciones para que sean más efectivas. También en qué momento es el óptimo para la cosecha. Una cantidad de cosas que van a mejorar nuestra productividad. O sea, hicimos un cálculo estimativo de lo que aumentaría la productividad en el país utilizando conectividad y que no es menor. En la parte agrícola podríamos producir entre un 7 y un 10% más, lo cual sería aproximadamente 10 millones más de toneladas de cereales por año, lo que sería aproximadamente algún 2.000 millones de dólares más de ingreso por año. Y en la parte de ganadería también, porque si logramos tener un buen control, una trazabilidad de las tropas, ingresamos a otros mercados con más cantidad de producto y además mercados mejores pagos, podríamos aumentar aproximadamente entre 1.000 y 1.500 millones de dólares por año, lo cual no es menor. Estamos arriba de los 3.000 millones por año y digamos que en poquitos años pagamos la deuda con esto. Entonces, por eso buscamos un sistema que no hay en la actualidad. ¿De qué manera el gobierno se involucra con esto? Bueno, lo habrán visto. Y los convoca a ustedes. Estaba leyendo acá un artículo de una publicación agropecuaria justamente haciendo referencia a esto. Bueno, nosotros presentamos un proyecto allá a fines del 2018, creo que yo estuve acá y contándoles, que lo presenté en las Naciones Unidas, en la FAO, sobre cómo solucionar el problema de la conectividad planteando un sistema nuevo que no hay en el país. Digamos, yo les decía recién, necesitamos llevar la conectividad por un medio radioeléctrico. Acá no podemos llevar un cable. Hay que llevarlo por un medio radioeléctrico a todos los campos, pero no hay frecuencias. Las frecuencias en este momento están todas usadas, el espectro radioeléctrico es finito, es escaso. Entonces buscamos algo nuevo y encontramos que el apagón analógico que llevó a la televisión, a la televisión digital, y todas las radios que se apagan analógicamente, porque ya ocurrió en nuestro país el apagón analógico, fue todo a digital y quedaron ahí, entre medio, espacios en blanco. Lo que se llama TVY Space, espacios en blanco de la televisión. Entonces, con la fabricación de equipos que se llaman cognitivos, que son equipos inteligentes, estos equipos toman esas frecuencias de esos espacios en blanco que no se están utilizando y transmiten por ahí. ¿Quién crearía eso? Bueno, esos equipos ya se están fabricando, ya tenemos cuatro fábricas que han presentado estos equipos, nos contactamos, los trajimos al país y a fin de mes estamos probando ya los primeros equipos cognitivos. Y lo bueno de esto, que esos espacios en blanco que quedaron, es una frecuencia muy buena para el área rural, porque es una frecuencia que tiene mucha penetración, fácil llegada. Es fácil llegar, exactamente. Además de eso, también no necesita línea vista, la tecnología que vamos a utilizar. Entonces, todo esto resultó favorable, lo presentamos en 2018 a fin de año. Rápidamente el gobierno lo tomó y nos llamó, nos convocó a una mesa de conectividad rural y empezamos a intercambiar necesidades, posibilidades. Se hizo un plan rápidamente para lanzar 45 localidades rurales, digamos zonas rurales del país y ya estamos por la número 200. Hablabas que no se necesita, dijiste, linealidad. O sea, hay determinadas formas de transmisión radioeléctrica. Una tiene que ver con, bueno, a ver, no sé, la televisión analógica era hasta donde llegaba, hasta donde la línea vista estaba. En este caso decías que no se necesita. Se necesitan torres, se necesitan antenas. ¿Cada cuánto necesitas una antena para poder cubrir determinado espacio? Más o menos estos equipamientos van a tener un radio de operación de unos 36, 40 kilómetros. Ah, muy importante. Sí, sí. Muy importante. ¿Y necesitan altura o no necesitan? Bueno, la estación central, la que conecta con la fibra óptica, sí, y de ahí se irradia. Lo importante es... ¿Es muy costoso, Graciela? No, no, no. Es un producto que en el mercado va a ser un producto como el que hay actualmente, como los equipos que hay actualmente. No, no es costoso. Lo importante de esto... ¿Esto no te haría el gobierno? No, no, no. Esto es una inversión privada. A ver, ¿qué pasa? Nosotros lo que planteamos es que ¿por qué no tenemos la conectividad? Porque las frecuencias que se están utilizando o las tecnologías que hay actualmente son... Y además son urbanas. Nadie puede pensar que nos vamos a lograr lo que nosotros necesitamos, en definitiva, que es los siguientes servicios. Queremos internet de alta capacidad, no menos de 20 megas. Después, telefonía IP, televisión IP, también monitorear las cámaras de seguridad, conectar los sensores para la producción, y además de eso, tener la posibilidad de tener un portal de educación online para educación rural y capacitación. Una vez que se va la conexión. Exacto. Esto es un caño. Hay que capacitar y también que sea permeable aquel productor agropecuario o el rubro que sea, que también esté permeable a utilizar todas esas herramientas que ustedes les dirían. Hoy están ávidos por hacerlo. Claro, exactamente. Hoy están ávidos por hacerlo, pero además necesitamos, ustedes recién lo decían, estamos incorporando al sector agropecuario cantidad de maquinarias que tienen sensores, además de los que tengamos que poner en la tierra para medir, o las caravanas que pongamos electrónicas a los animales. Estamos incorporando sensores, estamos incorporando maquinarias que tienen elementos de precisión que hay que controlar y que nuestro personal aún no está capacitado para eso. Pero ¿cómo hacemos para capacitarlos si no tenemos en el campo un canal de conectividad donde ellos pueden hacer el curso, donde pueden consultar? ¿Y ahí qué intervendrá? Supongo investigadores del INTA o de distintos lugares que darán... Mira, nosotros estamos haciendo algo así como una prueba piloto. Por ejemplo, en la UNOVA, que ustedes acá tienen la UNICEN, en el noroeste de Buenos Aires tenemos la UNOVA. Se creó un... como si fuera un... ahí está la universidad, la escuela secundaria y después está un instituto de capacitación de oficios. Entonces, en ese instituto se van a dictar clases de capacitación para la utilización de todas las nuevas tecnologías, que en este momento en ningún lado se pueden aprender. Entonces, se pueden hacer presenciales, pero muchísimo online para que la gente se capacite. Correcto. Nos decía antes de la pausa, queremos que Tandil sea uno de los primeros lugares. ¿Eso es posible? Es una condición. Es una condición. ¿Y tiempos? Bueno, los equipos estamos midiéndolos en el ente regulatorio a fin de mes. El día primero de agosto va a estar en Buenos Aires la presidenta de la Alianza Internacional del Espectro, que es un ente donde se reúnen todos justamente los reguladores globalmente de los países y hablan sobre las nuevas tecnologías. El día 25, 26 y 27 de junio el evento fue en Washington, estuvimos invitados, yo recibí una invitación, y se habló justamente de este tema, de esta nueva tecnología. Y ahora el país lo trae, el ente regulador, el ENACON, junto con el Ministerio de Modernización, traen a esta persona y a otras más el primero de agosto a dar una conferencia sobre esto justamente, sobre estas tecnologías que se van a aplicar. Y a partir de ahí estamos midiendo los nuevos equipos, ya estas fábricas están trayéndolos para que se puedan homologar, para que se puedan medir y ver cuál es lo más conveniente. Es una segunda generación de equipos. De ser así esto, Graciela, sería algo... Tiempo fin de año. ...pionero, digamos. Sí, sí, sí. Tiempo fin de año. Fin de año. Yo creo que ya se podrían estar probando... Usted está muy entusiasmada. Sí, está muy entusiasmada. Sí, está muy entusiasmada. Muchos, muchos, estamos muy entusiasmados. Imagínense que nosotros formamos parte de este grupo gurú de la Comisión de Conectividad y somos aproximadamente 2.500 personas de todo el país que estamos trabajando a full para lograr esto porque es el futuro, es ahora o nunca. Todos estamos mirando, perdimos una cosecha y tuvimos que pedir plata al FMI. El campo no puede perder cosechas, el campo es el futuro, es lo que nos va a sacar adelante y tenemos que conseguir lo que necesita para producir más. Es imposible que no lo hagamos, es una obligación. Graciela, hablabas de un emprendimiento privado. Me imagino, la Argentina es muy grande. Acá habrá empresas, me imagino cooperativas, rurales, habrá entidades que podrán estar participando de esto y además necesarias, ¿no? Mirá, todos pueden participar, sin lugar a dudas. Nosotros tomamos esto, este emprendimiento con este pensamiento, que en el campo somos pocos. Tenemos un amplio territorio con muy poca población. La densidad de población es muy pequeña, por lo tanto no le interesamos a ninguna gran empresa. Imagínense que si del total de los productores o de los establecimientos agropecuarios tomarían esto, serían 235.000 establecimientos. Cuando en el país hay 64 millones de celulares. Ustedes piensan que a alguna compañía grande le puede interesar vender... No rinde. Esto no rinde. Por lo tanto, dijimos, o esto lo tomamos en mano los productores o no se hace. Entonces, eso fue lo que hicimos y conseguimos los fondos propios y empresas que aporten y lo van a hacer los productores. Te agradecemos mucho, te felicitamos porque te vemos entusiasmada y no es para menos. Bueno, han logrado un gran avance que, por lo que vos nos contás, va a ser más pronto de lo que pensábamos. Bueno, veremos cómo salen las mediciones y en cuánto tiempo, una vez que salen las mediciones y se piden los equipos, llegan. Pero yo creo que el Ministerio de Agroindustria lo puso como un proyecto del 2020-2023. Yo creo que sí, que en 2020 están colocándose los equipos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Graciela Pichich hablando con nosotros.